Oye, ¿qué es eso de Profesor Jagger? Quiero ver, ¿qué busco aquí? ¿Jagger Profesor o Jagger Profesor de Inglés? Ah, es que a veces bastante, porque el otro día en los premios ese, vi que pusieron un clip de Jagger Profesor Y la verdad, fue un segundo, pero es que me partí de los cojones, es esto, ¿no? Hello, and good morning, good evening, and welcome to this class of English, a esta clase de Inglés ¿Y se vio a decir? ¿Y se vio a decir ready? ¿How do you do the homework? ¿Por qué? Vamos a pasar lista, ¿de acuerdo? Daniela, y tal, I don't know Ok, everybody is fucking present, and welcome to this class of English ¿Está bueno? ¿It's good? ¿Está bueno? Let's start with this, vocabulary ¿Por qué se escucha de fondo esos gritos, tío? ¿Por qué? Escúchame, ¿qué son esos gritos? ¿Está gimiendo el de fondo? ¿Está gimiendo el de fondo? Ah, que son sus subs Ah, es su alerta de subs, joder, qué mal rollo de alerta de subs, me cago en la puta Su alerta de subs son gemidos, qué cabrón, se me ha adelantado Let's begin with... ¿Está bueno? Means... Is-is-is well? Oh... No, no, no... Is good... More vocabulary, this is important How do you say, ah, in English? Ah, means... ¿Qué ha... No entiendo? Do you enjoy it, ah? A positive A positive for you, man Ah, 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 in English is... Eh, okay Ah, is... Eh, that is really important Vocabulary, vocabulary Let's go with the first exercise, okay You have to fulfill this sentence Tío, de verdad, no puedo más con esos gemidos Me estoy poniendo, no sé si nervioso o cachondo Wait a moment, there is people outside of the class ¿Era un paquete de Amazon? ¿Era un paquete de Amazon? ¿O me lo acabo de inventar? What I am going to eat today I am reading you the answers In the class Speak Pussy, brocoey, come More brocoey, dex Cemento, a sweat dick, okay You are alright, some Dicks Hoy yo me voy a comer unas pollas Tío, ¿cómo? Yo no puedo hacer eso Gente, gente, no puedo ¿Cómo hace? Me hace más gracia ¿Cómo hace el español que el inglés, tío? Yo no puedo hacer el español así Hoy yo me voy a comer unas pollas Es que lo invita muy bien Ok, let's go with the next sentence When I am on a ring Cuando yo estoy en un ring En un anillo I am a fucking A fucking what? I am a fucking Something Beast I'm reading beast I'm reading brocoey God I'm reading bits Pussy Tabaco Horse Not bad My opponents Ok Will Will what? I'm reading you In the chat Ha 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 Luz Is a pussy I'm reading macaco I'm reading cum I'm Da igual Da igual lo que pregunten Ha preguntado tres veces Ella tres veces Responde Pussy Y calm En plan Su chat Podéis ser perfectamente vosotros, tío De verdad Chicos, llevo tres minutos Cinco tres segundos Y siento como si hubiera visto ya Media hora de clase En plan Cada segundo Te están exprimiendo I'm reading Die I'm reading Tanky dipropano Keep going Eat pussy Alright Mototruco Not I'm reading Not That's the right answer Will not My opponents Will not Mis oponentes No No My opponents Will not Mis oponentes No Really nice Okay Now Are you ready for the next Exercise To come a little The difference between the Spanish and the English Spanish In English When a Spanish man comes Cuando un chico Español Sacola He makes like In English It's really different Me encanta porque Dice una Cerdada Super basta Y luego de repente cambia el tono y dice In English Es que literal Lo mejor es de los cambios que hace tío De In English Is Oh my god This is a liquid And the pandas Will rise again ¿Cómo? ¿De pandas? Oye, oye Tengo copyright De la palabra panda Tengo copyright sobre bajármelos Sobre torturarlos Y sobre mencionarlos A lo mejor denuncio este vídeo Oh my god This is La La liquid La liquid Again Means Oh dios mío Esto es un líquido Ah this is a liquid Y los pandas Se han salvado de nuevo Los pandas Se han salvado de nuevo That is an orgasm An English Orgasm Let's do some grammar Grammar No hace mucha gracia Es un humor absurdo Let's do some grammar No tiene sentido De verdad La mente de Jägger va aparte En plan la mente de Jägger Es una mente Única No es coña Te puede parecer una pedazo de mierda Te puede parecer increíble Pero es única This is a boxing ring ¿Ok? And they are Two fighters Hay Dos luchadores ¿Eh? This what the fuck? Can I go to the bathroom Yes you motherfucker Get out of my fucking glass A red fighter And a green fighter The red fighter Is really handsome Is really guapo And really working hard Trabajo duro And the green fighter Is really mad Guapo And really working hard Trabajo duro Trabajo duro The green fighter Is really mad Nosotros queremos Que el luchador verde Gane Wings Ok What do we do A A B O O O C Sit down Sit down With the ants Siéntate Con las hormigas Please Let's do De verdad Una cosa Hay opciones Gente de verdad Hay opciones Una Jagger fuma una cantidad De marihuana Increíble Opción Dos Todo esto realmente Es una obra de arte Que lleva pensada mucho tiempo Porque hace una mezcla Entre cosas con sentido Y de repente Te suelta algo Tan absurdo Opción Tres Ah Es la opción Tres Lo pensaba mejor La opción Tres Pregunta mejor Un poco absurda ¿Por qué tiene un ladrillo? ¿Quién cojones tiene en su casa un ladrillo? En plan Creo que es la cosa que más me sorprende Le dará en su casa ¿Me saca un dildo Que se mueve a 5000 revoluciones? Bueno Me saca cualquier cosa Pero un puto ladrillo perfecto Todos enlatan para autodefensa Es la opción Sí Sit with the ants So The green fighter Sits on the floor And the ants Las hormigas Start crawling up Empieza un H para arriba And the green fighter While recibes punches El luchador verde Mientras recibe puñetazos He calls out For the ants Llama a las hormigas And the ants Will cover his body Las hormigas Cubrirán su cuerpo And he will become A super ant fighter ¿Ok? No, es que no me lo puedo creer Un super luchador de hormigas No, de verdad No puedo creerme Me cuesta mucho creerme Que esto no esté preparado Si está improvisando De verdad Tiene un récord mundial De improvisar también, tío Yo me considero que improviso bien Me hace preguntas absurdas Y respondo aún más absurdas Pero de verdad Me hace Este hijo de gran puta Está loco, tío Como se dice en inglés Inflé de hostias a virus Pero no al que me robó mi coche Sí, 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 sí ¿Le han robado el coche? Porque van dos seguidas de robar el coche ¿Derrobaron el coche? ¿Qué cojones? Me he perdido el contexto La gracia es que derrobaron el coche Qué hijos de la gran puta Y yo me quejo de vosotros No, 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 no ¿Qué es esta imagen? ¿Qué es esta imagen? Miradle la cara Parece un poo de esos Parece un puto poo 3 Oh Oh The skin of my feet Is really nice today After the listening I am going to do A question about the listening And if you have listened Si habéis escuchado The respuesta The answer Will be good Será bueno Now I need you to listen Really good, ok? Listening Listen Check And repeat And check the answer Lo sabía Lo sabía Lo sabía Y aún así me ha hecho Me estoy agobiando Me estoy agobiando Me estoy agobiando De verdad Me estoy agobiando De verdad Vamos para allá Me encanta su cara Me encanta su cara ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho eso? Dios mío De verdad No, no, no Ya me estoy agobiando Ya me estoy agobiando Que aún sigue No, 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 no Un momento Un momento Se acercó No, 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 no No me lo puedo creer ¿Cuánto tiempo ha estado así? A ver No, no, no No, no, no Acaba 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 De 12 25 4 minutos El hijo de puta nos ha hecho esperar cuatro minutos. Autopsia y a palm tree, una palmera, con un gran coco enorme. Duden a esta, por favor. ¿Estás escuchando? ¿Estás prestando atención? Vamos a ver. Vamos a ver. Tú has elegido un palm tree con un gran coco enorme. Es incorrecto. No, 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 no. No pienso oír ni un segundo más. Esos gritos raros, eh. Ni un puto segundo. Y compre la respuesta. Eso fue no escucha. ¿Ok? No. Hijo de puta. Hijo de puta. Es un puto genio, tío. You have to choose wisely. Díaz. Tienes que escoger la respuesta. Sabiamente. Ah, un cubo. ¿A cube? ¿A cube? With a pie. Una tarta. Ve. A mountain. With a sunset. And the clouds. I really like. Las nubes son ligeras. And the pandas are rising again. And C. ¿Ah? We don't know. The answer C. La respuesta C. Es una incógnita. ¿We're going to listen to the listening again? That's it. Ok. ¿Qué tienes que decir? Yes. Esto está increíble. Increíble. Eh, teacher I'm sordo. ¿Qué tienes que decir? Teacher I'm sordo. ¿Qué tienes que traducir del listening again? El lenguaje de signos. Yes. You have chosen the answer C. What is the answer C? The answer C. Is. This thing over here. It's the glow. The glow. The light. It's the light. You see the light. And it is correct. You are alright. So with this. We're in the glass. Con esto. Terminamos la clase. Increíble. 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 Qué puto colgado de la cabeza, tío. Qué puto colgado de la cabeza. Me ha encantado. Qué hijo de arán puta. Qué loco está, tío. Qué sin sentido. Buah. Es que no pensaba que iba a ser cuatro minutos de listening, tío. Cuatro minutos, gente. En un vídeo de catorce. Cuatro. Nah, es que es increíble. Tío, yo a Jagger lo veía mucho, gente. Yo a Jagger lo veía muchísimo. Hace muchos años, tío. Yo ya sabéis que de YouTube. De YouTube he sido poco consumidor en mi vida. Porque, pues, al final competía. Estaba todo el rato centrado en el LOL. No veía YouTube. No jugaba a otros juegos. Era full LOL. Al final competía a máximo nivel de deseso. Pero yo lo veía mucho de los primeros, tío. Yo te hablo de hace... Claro, yo me fui con 17. Es que a lo mejor te hablo de hace... Hostia, ¿puede ser hace nueve años? O me he inventado. ¿Hace nueve años puede ser? Yo creo que con 15 años o 14. En plan, hace nueve, diez años puede ser que lo viera. Sí, sí, sí. Hostia, pues yo en esa época los veía. Solamente veía a ellos, eh. En plan, veía... Juraría que a Auroplay, a Jagger... Y no sé si alguno más, tío. Pero me partía a los cojones. Me partía a los cojones, tío. Y de repente siguen todavía pegados. Bueno, no es que sigan pegados. Es que literalmente Auron es el número uno de todo, tío. Qué locura, tío. Qué locura. Me parece increíble, tío. La broma telefónica de Auroplay, los mejores videos de YouTube para mí. Yo eso me partía del culo, tío. Me partía del culo. Es que esa época de YouTube era muy buena, tío. Todo era muy nuevo. Y el contenido todo original, tío. Porque allá hoy en día, pues, avanza mucho y tal. Tienes que ver la clase de sexo. Tienes que ver la clase de magia. Chicos, quiero ver, pero quiero ir viéndolos poco a poco. No quiero verme hoy de repente una hora, porque creo que es contenido que me parto del culo. Sobre todo me parece mind-blowing, que en español sería soplamentes. Y no quiero verme todos seguidos, tío. ¡Suscríbete al canal!